Había una vez una pareja de ancianos que vivía en un pequeño pueblo y ellos no tenían hijos pero tenían un perro llamado Max y el señor le dijo Max, siéntate Dame la pata Buen chico, aquí tienes un premio Un día, mientras el anciano estaba ocupado en el jardín vio a Max cavando en la tierra El anciano sintió curiosidad y empezó a cavar en el mismo lugar con su bala La esposa, emocionada, se alió afuera porque escuchó los ladridos de Max y quería ver lo que estaba pasando No pasó mucho tiempo cuando la pala tocó algo duro Y la esposa dijo Creo que se ha encontrado algo, cariño Y encontró un viejo cofre Curiosamente abrió el cofre y cuando lo abrió vio millones de monedas de oro brillando al lado de él Y el anciano dijo Ah, esto tiene que ser un sueño Somos ricos, no lo puedo creer Todo gracias a este perro tan inteligente Pero aquí Max Y el anciano le hizo una caricia y le dijo Bien hecho chico Lo que no se dieron cuenta los ancianos es que el joven vecino de al lado había visto todo lo que había sucedido detalle por detalle Y el vecino dijo Mmm, un perro que encuentra tesoros A ver si puede encontrar un tesoro para mí también Ja, 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 ja Por la noche el vecino se metió por la ventana de los ancianos Y él dijo Mmm, ¿estarán durmiendo? Los ancianos estaban sumergidos en un sueño profundo El vecino consiguió gasetitas de perro para que Max lo siguiera Y él dijo Mmm, te tengo Ja, ja, ja Así a Max lo sacó de su casa y lo llevó a la suya Los ancianos cuando se despertaron Estaban muy nerviosos No sabían dónde estaba Max Ay, Max, ven chico ¿Dónde estás mi perrito? Cuando salieron al jardín El vecino inmedioso Los vieron muy agitados Y el vecino dijo Hola vecino, ¿se te perdió tu perro? Sí, lo hemos buscado por todas partes Pero no encontramos a Max ¿Lo ha visto? Mmm, sí Lo vi corriendo por la mañana Atrás de un gato La pareja de ancianos fue corriendo a la ciudad A buscar a Max El vecino envidioso escondió a Max en su propia casa Y después agarró a Max Y lo llevó al jardín Cuando los ancianos habían ido Para que busque un tesoro Y el vecino dijo Ja, ja, ja Ven para aquí Por mi jardín Si quieres ver Qué le pasó a Max Dale al like Toca la campanita Y suscríbete Y nos veremos Para ver qué le pasó a Max A los ancianos Y qué le pasó al vecino envidioso Lo veremos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!